¿Quién le va a pegar? Darío Serna. Tiene el nombre de colombiano este croata. Wayne De Feller, que volaba, no pudo. Tiene 43 partidos en esta competición. Es croata y juega para el conjunto de ucranianos en segundo, tanto en esta temporada. Luchescu, bien tapado. Gotze, centro, despeja. En defensa, el balón que queda por el costado. Atención con la jugada tremenda que hace Lewandowski. Tremente también ha ayudado por los dos hombres que marcaban, que eran Fernandinho Chigrinski. Chigrinski, recuerden ustedes, ese jugador que costó 20 millones de euros al Barcelona y que finalmente no se quedó. Después lo vendieron por 11 los negocios del Barça en esa época. Sí, señor. Definición abajo, muy bien. Del polaco que la terminó bien, pero la había iniciado mal. El balón por el costado, Tyson. Pise que no podía tirar en el centro. El arquero que da rebote y atención por la llegada. De Teixeira y la salvada, tremendo. Sebastián Quélez, el que termina sacando la pelota prácticamente de la línea, lo que parecía la gran posibilidad. Shakhtar había cosechado dos victorias y una derrota como local. En la fase de grupo se iba Tyson, Douglas Costa, iba al campo y rápidamente sucedía esto al 23 del segundo tiempo con Fernandinho, Chigrisky. Y levantaba la pelota. La tiran larga y tremenda la definición de Douglas Costa. Entre Hummels y Schmelzer. Bajó la pelota. Weiner Feller no pudo hacer absolutamente nada con este remate de zurda de aire. De Douglas Costa. ¿Qué cantidad de brasileños tiene Shakhtar? Donest. Jurgen Klopp, entrenador del conjunto alemán preocupado. Pise. Toca para Mario Gotze. El centro, el rechazo de Rad. Nadie reacciona. Toma otra vez Gotze. Tira al centro. Y Lewandowski estuvo a punto de marcar. Tremendo la facilidad, como dice. Teixeira. El centro. Y el gran cabezazo de Hummels. Marcel Etzmelzer fue el que levantó para conseguir la igualdad. Al minuto 42 se cerraba el partido primero para el defensor germano en esta UEFA Champions League. El central jugido en las categorías menores del Bayern Múnich. Donde su padre fue coordinador. Tiene un tanto esta temporada. Jurgen Klopp animando. Fue finalmente un empate a dos entre el Shakhtar.